Bueno caballero, aquí estamos en mi casa y el bastardo trajo una paloma mirenla ahí azulita de barra y el tipo que está metido dentro de él va para adentro te coge el hilito y aquí tenemos en la casa te coge el hilito no, no, espera, espera, que tú no sabes eso eso es un monstruo durán mira que seducción como viene esa paloma correteando ya tengo el hilo en la mano caballero y tengo visita aquí yo me pongo nerviosa, serio yo soy una comedia lo mío es la comedia siguiente mira la palomita por atrás de la cuchera mírala ahí, no se me muevan mucho deja que ella encuentre el huequito que el seductor le está metido adentro que la va a reventar yo se lo dije a Durán aquí tengo Durán del cotorro aquí en mi casa yo se lo dije a Durán, voy para la casa en el pecho de Ramosito se lo dije le dije voy para la casa, voy a soltar al asesino y voy a coger una paloma ahí la trajo ya y mírala ahí adelante la cuchera el palomo ni se mueve eso es, llame, 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 llame ni se mueve qué creen de esto caballero ok, déjame llamar por teléfono al palomo mío bastardo sal para afuera para que vea donde tú estás y vuélvete a meterlo otra vez ok, 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 ahí voy ok, dale, bye bye que tú crees eso Durán no ha ni salido, ni salido de la buchera él está ahí y llama que te llama él está caballando tú de allá probablemente un hilo oro claro, puse un hilo para el otro lado también cuando me coge el sol aquí por el otro lado no va a apagarla de ninguna manera no, 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 esto es al hilo y al cajón yo creo que se fue del parque cada vez que clase de seducción tiene el animalito ese caballero no, 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 está dentro todavía un pasito más un pasito más no, yo sé que no fíjate, camino por fuera camino por fuera me voy a unos comerciales me duele la mano no, ya sé no, está este lado, está este lado está del lado allá ¿está el palomo o no? Durán, Durán el palomo ni se mueve dentro de la buchera eso es ya, 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 ya es uno comerciales que está caminando por atrás Dios, está como loca buscándolo hacer no, porque ahora cuando me van a los comerciales entonces entra a mi hijo puta entonces no veo cuando la gente no ven cuando yo jalo el hilo tú sabes que la gente le gusta ver el hilo esto se dice que la estoy adaptando ahí va de cabeza mira, mira, mira la mira murió, caballero murió murió eso es el bastardo para que respeten la número 21 para que respeten mira aquí la visita aquí, mira mira aquí la visita mira el Durán del Cotorro el Nica y el Micho esa es la número 21 para que respeten bye bye nos vamos a comer gracias Gracias.